Hola, soy Sebastián. ¿Sabes quién representa la amabilidad en el poli? Ricardo Caballo siempre llega a su trabajo con una sonrisa en su rostro, contagiándolos a todos de su buena energía para un nuevo día. Él no hace distinciones de salarios ni de cargos, porque sabe que al final todos somos seres humanos. La amabilidad es la mezcla de varios elementos como la cortesía, la amabilidad, la generosidad y el afecto que nos permite interactuar de forma generosa con los demás. Así como lo hace Ricardo Caballo al saludar a todos por igual, o simplemente con dar las gracias sinceramente. Ricardo Caballo entiende que para ser amable no necesita ninguna distinción con las personas, ser positivo y recordar que las pequeñas acciones cuentan. Ser amable es fortalecer nuestro entorno social y exaltar nuestro pacto de honor gran colombiano. ¿Y tú, ya estás comprometido?